Oye, linda, dulciosa Lejos estaba de pensar que un día mi corazón, que un día mi corazón llegara a enamorarse Ahora es tan grande la ilusión, no sé qué iré sin ti, no sé qué iré sin ti, si un día te marcharas Lejos estaba de pensar que un día mi corazón, que un día mi corazón llegara a enamorarse Ahora es tan grande la ilusión, no sé qué iré sin ti, no sé qué iré sin ti, si un día te marcharas Solo un beso bastón para quererte, solo un beso bastón para adorarte Ay amor, solo un beso bastón para quererte, solo un beso bastón para adorarte Cuánto te amo Oye Eres tan bella cual la flor, que empieza a florecer, que empieza a florecer y estás enamorada Desde mi pobre corazón, por siempre tú serás, por siempre tú serás, la flor más adorada Solo un beso bastón para quererte, solo un beso bastón para adorarte Solo un beso bastón para quererte, solo un beso bastón para adorarte Sufre, sufre corazón, cito Oye Ingrata Nunca pensé que tú me traicionaras, tan ingrata mujer Hasta ayer que a mí me lo contaron, no lo pude creer Nunca pensé que tú me traicionaras, tan ingrata mujer Hasta ayer que a mí me lo contaron, no lo pude creer Vive feliz, ingrata descarada, en el camino nos tenemos que encontrar Vive feliz, ingrata descarada, que en el camino nos tenemos que encontrar Ay, cuando escuche este canto dolorido, no te pongas a llorar Ay, porque entonces ya será muy tarde, pa' poderlo remediar Ay, cuando escuche este canto dolorido, no te pongas a llorar Ay, porque entonces ya será muy tarde, pa' poderlo remediar Vive feliz, ingrata descarada, en el camino nos tenemos que encontrar Vive feliz feliz, ingrata descarada, en el camino nos tenemos que encontrar Sí, sí, sigue feliz, sigue, ándale Ay, cuando escuche este canto dolorido, no te pongas a llorar Ay, porque entonces ya será muy tarde, pa' poderlo remediar Ay, cuando escuche este canto dolorido, no te pongas a llorar Ay, porque entonces ya será muy tarde, pa' poderlo remediar Vive feliz, ingrata descarada, en el camino nos tenemos que encontrar Vive feliz, ingrata descarada, en el camino nos tenemos que encontrar Aquí estoy de nuevo para cantarte, con todo mi corazón Oye Mírame Aquí estoy de nuevo, amor, aquí estoy de nuevo, amor Y a tus pies, para cantarte otra vez Qué feliz, estar a tu lado, amor Y sentir, muy cerquita tu calor Sabes bien, lo mucho que yo sufrí, de pensar, nunca más volverte a ver Por eso hoy vuelvo, vuelvo contento, para cantarte mucho mi amor Por eso hoy vuelvo, vuelvo contento, para entregarte mi corazón Si supieras cuánta es la felicidad, que alegra mi corazón de estar contigo Por eso hoy vuelvo, vuelvo contento, para cantarte mucho mi corazón Y sentirte muy cerca, muy cerca de mí Por eso hoy vuelvo, vuelvo contento, para cantarte mucho mi amor Por eso hoy vuelvo, vuelvo contento, para entregarte mi corazón Un domingo contigo Tómalos de la mano, así caminaremos Y así platicaremos, las cosas de los dos Contemplando en tu rostro, esa linda sonrisa Y mirarme en tus ojos, tan profundos y hermosos Que Dios mandó para mí Oye, cuánto te amo Pero un domingo contigo mi amor, caminar por la playa Pero un domingo contigo mi amor, caminar por el parque Pero un domingo contigo mi amor, yo quiero irme a bailar Sabes, cómo te hacer estar contigo este domingo Un domingo contigo mi amor, yo quiero irme a bailar Caminar por la playa Pero un domingo contigo mi amor, yo quiero irme a bailar Caminar por la playa Caminar por la playa Caminar por la playa Cuando un corazón, se entrega todito No importa el sufrir, no importa el llorar, por un amorcito Cuando un corazón, se siente contento Se nota al reír, se nota al cantar, por un cariñito Así es, mi corazón, mi corazón Y todo el mundo aquí tenga un corazón Así es, ninguna cosa se parece al corazón Corazón, corazoncito Oye, anda romántico y tropical Cuando un corazón, está enamorado Qué lindo es el sol, que con su calor, lo alegra todito Cuando un corazón, se siente solito Es que le falta un amor, o una ilusión, que lo haga contento Así es, mi corazón, mi corazón Y todo el mundo aquí tenga un corazón Así es, ninguna cosa se parece al corazón Así es, tu corazón, mi corazón Y todo el mundo aquí tenga un corazón Así es, ninguna cosa se parece al corazón Ninguna cosa se parece al corazón Ninguna cosa se parece al corazón Oye, linda Cuánto te amo Quiero verte chaparrita Quiero estar juntito a ti Juntito a ti Cariñito mío Y decirte al oído Cuánto sufro por tus besos Cuánto sufro por tu amor Si algún día en tu camino Sin querer a tus oídos Llegarás a oír mi canción Será porque no consigo Olvidarme de tus besos Olvidarme de tu amor Será porque no consigo Olvidarme de tus besos Olvidarme de tu amor No puedo olvidar No puedo olvidarte chaparrita Muero por cantar Muero por cantar Muero por cantarte muñequita Muero por cantar Muero por cantarte muñequita Muero por cantarte muñequita Si algún día en tu camino Sin querer a tus oídos Llegarás a oír mi canción Será porque no consigo Olvidarme de tus besos Olvidarme de tu amor Será porque no consigo Olvidarme de tus besos Olvidarme de tu amor En una higuera que se encuentra A un ladito de mi casa Diariamente va a cantar Un pajarillo En su cantar siento que dice Estoy solito En su cantar se oye tan triste El pajarillo Como quisiera decirle Que yo también estoy solito Por culpa de una ingrata Que nunca me quiso Jugó conmigo sin saber Por qué lo hizo Jugó conmigo destruyendo Mi cariño Canta, canta pajarillo Que también sufre mi alma Canta, canta pajarillo Por la pena que nos mata Canta, canta pajarillo Que también sufre mi alma Canta, canta pajarillo Por la pena que nos mata Por la pena que nos mata Por la pena que nos mata Canta, canta pajarillo Canta, canta pajarillo Que también sufre mi alma Canta, canta pajarillo Por la pena que nos mata Canta, canta pajarillo Canta, canta pajarillo Canta, canta pajarillo Que también sufre mi alma Canta, canta pajarillo Por la pena que nos mata Oye Canta, canta pajarillo Canta, canta pajarillo Linda, morena, sonrosada De mirar picaresca Yo creo que no merezco Que me abandones Mi dulce amada Morena, sonrosada De mirar picaresca Yo creo que no merezco Que me abandones Mi dulce amada ¿Acaso ya te olvidaste De aquella tarde a la orilla El río Cuando en un beso Amor mío Te me entregaste ¿Acaso ya te olvidaste De aquella tarde A la orilla El río Cuando en un beso Amor mío Te me entregaste Yo creo que no hay derecho Para que burles mi gran amor Se me desgarra el alma Pero muy pronto verás tu error Yo creo que no hay derecho Para que burles mi gran amor Se me desgarra el alma Se me desgarra el alma Pero muy pronto verás tu error ¿Acaso ya te olvidaste De aquella tarde a la orilla El río Cuando en un beso Cuando en un beso Amor mío Te me entregaste ¿Acaso ya te olvidaste De aquella tarde a la orilla El río Cuando en un beso Amor mío Te me entregaste Oye Preciosa Sábado en la noche Nena Si Vamos a bailar Algún lugar Sábado en la noche Nena Si Te voy a llevar Para gozar Sábado en la noche Te quiero ver Con tu vestido azul Que te queda re bien Sábado en la noche Te quiero ver Con tu vestido azul Que te queda re bien Me gusta verte tan linda Me gusta verte feliz Me gusta verte sonriendo Y más si estás junto a mí Sábado en la noche Nena Si Vamos a bailar Algún lugar Sábado en la noche Nena Si Te voy a llevar Para gozar Oye Avanza Avanzando Saborcito Avanza Má Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a bailar algún lugar Sábado en la noche nena Si te voy a llevar para gozar